Enseñe la Biblia, bendito sea Dios Una de las bendiciones de renovación sabe cual es Ver a muchos hermanos y hermanas con su Biblia Y no solo la carga, no solo le dan una vueltecita Sino que siempre es de la palabra de Dios Donde brotan los pensamientos y las reflexiones Que nuestro corazón necesita, amén Abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo En el capítulo 13, versículo 31, en adelante San Mateo capítulo 13, versículo 31 Dice así Otra parábola les propuso El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza Que tomó un hombre y lo sembró en su campo Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla Pero cuando crece es mayor que las hortalizas Y se hace árbol hasta el punto de que las aves Y anidan en sus ramas Palabra del Señor Una parábola Como se conoce esta parábola La semilla o el grano de mostaza Yo no sé si usted alguna vez ha visto una semilla de mostaza Es grande Muy pequeñita Viene un hombre, dice la escritura La siembra en su campo Y que sucede Mire Empieza a crecer Empieza a crecer Y en que se convierte En un árbol Enorme Sabe que quiere decir eso Hay cosas que inician De manera Insignificante La fe cristiana Nació De una manera insignificante En Palestina En Jerusalén No era de las ciudades grandes Y de las urbes Enormes De su época Jerusalén Belén Era una pequeña aldea Pero lo que ahí Brotó Fue creciendo Y se ha convertido En un árbol Enorme Lo que inició Con Doce hombres Luego vino a constituirse En la iglesia Y mire ahora Cuántos somos los cristianos Que estamos alrededor del mundo Igual sucedió Igual sucedió con renovación Fíjese que yo todavía Me recuerdo De las primeras Cosas Hace muchos años Me enseñaron Me enseñaron un video Un grupo de renovación No me recuerdo si era en Anarbor O en Notre Dame Y había un grupo De jóvenes Con una Biblia En su mano Sentados En la alfombra Y cantaban Oraban Y leían Y compartían La palabra De Dios Eso fue hace Cuarenta años ¿Quién iba a pensar Que aquello Iba a crecer? Yo no sé Si sea muy cierta Las estadísticas Pero dice Que de cada Diez católicos Que hay en el mundo Tres Son renovados De cada diez Tres Son renovados Ya no sabe De qué se trata Eso Dice que nosotros Como católicos Somos Ya Mil Millones Y si cada tres Son renovados ¿De cuánto estamos hablando? ¿Trajeron calculador? ¿Ya se dio cuenta De cuánto estamos hablando? ¿O todavía no? ¿Ya multiplicó? ¿Saca el treinta por ciento De mil millones? Trescientos Trescientos Treinta No Trescientos Cabales Pero trescientos ¿Qué? Trescientos mil Porque le dije Mil millones Trescientos mil Alrededor Alrededor del mundo Están cantando Alabaré 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 A mi Señor Alabaré 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 A mi Señor Gloria a Dios Y lo que empezó De una manera Insignificante Ha venido Creciendo Y bendito Sea Dios Va a seguir Creciendo Y esto Nos recuerda El texto Que hemos leído Como es el granito De mostaza Y que pasa Con el Crece Se hace un árbol Grande Y decía algo Más la parábola ¿Qué pasa Con ese árbol Grande? Vienen Las aves Y descansan En él ¿Ya? Miren No solamente Crece Sino que luego Alberga Y soporta El peso De las aves Que llegan A él Y de repente Alguno que otro Sopilotó Mire Bendito sea Dios Damos Gracias a Dios Hermanos Acabamos De celebrar El trigo Pascual Y lo que Inició Fíjese Hace Más De dos mil Años Ha sido El acontecimiento Más grande De la historia Nació Como le digo De una manera Pequeña La muerte De Jesús En su época Fue noticia O no No Pasó Desapercibido En el En el gran Imperio Romano Palestina Era una De las provincias Alejadas Que no Crea Que se morían Los procuradores Romanos Por estar ahí Pasó Desapercibido Pero mire El mensaje Del evangelio Empezó a correr Y yo no sé Si usted ha leído El libro De los hechos De los apóstoles Pero a mí me gusta Leer el libro De los hechos Cuando Dice que con la Primer predicación De Pedro Cuántos se agregaron Al señor Tres mil Y luego Cinco mil Y dice La biblia Que la palabra Crecía Luego habla De multitud De La biblia 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 La biblia